Hola, Carola, hola, Pedro, ¿cómo están, Campanela? Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Aquí estamos. Una vez más nos reunimos, como todo el año, como todo el 2021, pero esta vez con los fiscales activos. Ahí están, bienvenidos fiscales activos. Ahora son parte de esta reunión de Campanela. Les presento a Carola Soldini, a Pedro Bres y Vivi Grau, que puse la cara en cada capacitación, pero somos nosotros tres los que hicimos este trabajo magnífico de fiscales activos. Magnífico porque nos juntó a casi 8.000 fiscales de toda la República Argentina. Y bueno, queremos transmitirles un poco qué es lo que sentimos, por qué nos tomamos este tiempo después de las elecciones, como para recomponernos un poco, recomponer nuestras familias, nuestros horarios habituales de trabajo, porque somos todos voluntarios, todo el equipo de Continuamos Juntos, del cual formamos parte, y de donde nació Fiscales Activos, y a su vez este subgrupo de producción, de creación, de construcción de este espacio con ustedes, con todos ustedes fiscales argentinos queridos, que nos llamamos Campanela, justamente porque nos sentimos identificados con ese artista maravilloso que tiene la República Argentina, y que además comparte los valores con nosotros. No sé, Caro, qué querés transmitir vos, Pedro, qué les gustaría decirnos ahora que los tenemos a los fiscales activos ahí con nosotros, en la reunión de Campanela. Bueno, así eran nuestras reuniones, en privado, a veces dos, tres veces por semana, que Vivi nos daba el esqueleto de la próxima clase, y bueno, empezábamos cada uno a decir, en mi caso, en el armado posterior de los videos, darle las sugerencias de qué poner o qué decir, para que después lo pueda armar y reflejar en el video. Pero así, nos reíamos mucho cansados, pero esto era, siempre con una sonrisa, decíamos, cómo nos revive reencontrarnos esas dos, tres veces por semana. Veníamos cansados del trabajo, de toda la tarea diaria, y nos reuníamos siempre después de las ocho de la noche, y a veces nos sorprendían las once y pico de la noche, y seguíamos compartiendo mucha risa, mucha emoción, siempre en carne viva, porque sabíamos que era grandioso lo que hacíamos, no por el trabajo nuestro, sino porque llegaba a tantos lugares de la Argentina, superando ampliamente las expectativas, ¿no, Pedro? Sí, lo que nos pasaba, o por lo menos a mí me pasaba, que a veces me tomaba tiempo extra de mi trabajo, para adelantar trabajo del equipo, porque nos quedábamos hasta las once o doce de la noche, pero si no hubiese hecho eso, nos quedábamos hasta las tres o cuatro de la mañana, y Canola se ha quedado más tarde editando videos, entonces todo esto lo hacemos con un sentimiento en el corazón, que es por el amor a la patria, que tanto, tanto nos necesita, y por eso creo que esto lo hicimos con un amor verdadero, con un cariño hacia la patria, y porque a mí particularmente me duele, me duele muchísimo lo que nos pasa como sociedad, nos pasa como país, yo creo que podríamos ser una mejor sociedad, y tenemos que empezar a crecer, y cuando me uní a este grupo, me uní porque no quería quedarme con los brazos cruzados sin hacer nada, mientras se derrumbaba todo. Claro, fue así, fue allá por mayo del 2020, cuando se había decretado el encierro estricto para todos los argentinos, que un grupo de ciudadanos, nos empezamos a llamar por teléfono, yo empecé a llamar a los fiscales, porque ya venía capacitando fiscales, para proponerles, hagamos algo, no sabíamos bien qué, hacia dónde iríamos, pero sí sabíamos que nos unían los valores republicanos, entonces, así nació Continuamos Juntos, un grupo de patriotas, que dijeron, de ninguna manera nos vamos a quedar encerrados, siendo meramente espectadores de cómo roban la república, y así comenzamos a hacer zooms, porque el encierro no nos permitía más que el teléfono y la computadora, y empezamos a caminar, haciendo camino al andar, y de ahí surgió Fiscales Activos, fue Carola la primera que me dijo que había venido a una capacitación mía presencial allá por el 2019, y fue Carola la que me dijo, ¿y cómo? ¿No vamos a capacitar fiscales? y tus capacitaciones que dejas el alma, no podés hacerlas, aunque pudiéramos presenciales, porque no podríamos llegar a tantos argentinos, y sería un desgaste tremendo, ¿por qué no lo hacemos online? Y yo a gatas estaba descubriendo el Zoom, que me dejó con los codos de la compu. La tecnología nos permitió llegar a ese número que vos dijiste, casi 8.000 fiscales, casi 8.000 argentinos que participaron en estas elecciones, y que logramos acceder, en todas las provincias del país hay al menos un fiscal activo. Y cubrimos toda la República Argentina, de cada provincia, y eso nos llena de emoción, porque nunca imaginamos, Carola, que íbamos a llegar tan lejos capacitando fiscales. Ahí nos dimos cuenta que había un montón de ciudadanos argentinos con las mismas ganas que nosotros. Las mismas ganas. En uno de los encuentros, Pedro aparece con el mapa de la Argentina y dice, faltan dos provincias. Y me dice, no, yo tengo, ya tengo. A veces no nos veíamos o no nos escribíamos, teníamos un chat de producción, pero no nos escribíamos, y de repente en el Zoom de preproducción descubríamos que habíamos avanzado muchísimo, yo con las devoluciones a través de la página web, porque esa era también mi función, la página web y el canal de YouTube. Más allá de los videos también, la confección de los videos. Así que eso, siempre teníamos noticias nuevas para compartir. Eso me gustaría, me gustaría agarrarme de eso que dijiste de las devoluciones. Quiero aprovechar ahora para agradecerles a cada uno de ustedes que se tomaron el trabajo de gracias, qué lindas las capacitaciones, cómo estoy aprendiendo, sigan adelante, no aflojen. Eso me emociona hoy también. Fue una caricia al alma, porque no le voy a mentir, más de una vez durante este año dificilísimo que nos tocó a cada argentino vivir por distintas circunstancias o por las mismas, que uno se sentía más flojito, que parecía que no iba a poder, que de dónde voy a sacar la fuerza para transmitirla. Y eran cada una de esas devoluciones que decían, sí, sí, tenemos que seguir haciéndolo, merece el esfuerzo, nos necesitan porque se sienten acompañados. Es importantísimo sentirse que uno no está solo en esta defensa de la república, que decidimos ese compromiso asumido. Quiero comentarles algo. Así como Vivi se emocionó ahora y se quiebra, nos pasaba cuando preparábamos las clases que nos emocionábamos los tres y nos quebrábamos los tres porque esto nos dábamos fuerzas unos a otros y cuando Caro nos decía mirá el mensaje que nos llegó de esto, bueno, eso como dijo Vivi nos llenaba de fuerzas para seguir, pero de quebrarnos constantemente nos quebrábamos porque verdaderamente como les dije antes nos duele, nos duele la Argentina y queremos una Argentina mejor para los que vengan atrás nuestros. Estamos hablando del futuro de la Argentina, del futuro de la sociedad. Y este Campanella, este pequeño equipo Campanella dentro de Continuamos Juntos que es nuestro grupo madre, que nos abraza a todos, es la muestra de lo que cada ciudadano argentino pudo hacer. Hizo lo que supo. Yo no sé manejar la tecnología, yo no sabía hacer las placas que hace Pedro para cada capacitación, no sé hacer los videos, la producción de videos, subirlos al canal como lo hace Carola, no sé hacer eso, yo solo sabía explicar lo que había aprendido, lo que estudié para ser un buen fiscal electoral y eso fue lo que transmití. Pero digo, cada uno desde su lugar, desde lo que sabía, desde donde podía, desde el tiempo que tenía, pero por poco que parecía, era un montón cuando nos juntábamos todos y ese fue el resultado, ganar las elecciones y hoy es un día especial, nosotros esta reunión ya la teníamos prevista hace más o menos siete, diez días que habíamos previsto esta reunión porque sentíamos que le debíamos este compartir de fin de año con cada fiscal activo y es un día justo que Dios quiso que es histórico, ¿no? Hoy de dieciséis, diecisiete, ¿no? Hoy es diecisiete. Diecisiete. Diecisiete de diciembre donde por primera vez en la historia el Congreso tiene otra mayoría, ¿no? No es una escribanía, donde lo que votamos, donde cada voto que cuidamos, donde cada transmisión de valores que hicimos con nuestros vecinos, con nuestro amigo, con nuestro familiar, con toda la gente que nos cruzábamos, da sus frutos, ¿no? Y yo me dio mucha esperanza hoy sentir donde me vi reflejada, mi voto, mis valores se vio reflejado en el Congreso. Es la primera vez que lo siento así, que me siento partícipe y era igual que si estuviera sentada en una banca y eso es lo que tiene que pasar en una república. Cada ciudadano debe sentirse que está sentado en esa banca y que su mano que se levanta o que vota por la negativa como en este día de hoy histórico que votamos de manera negativa al presupuesto que era meramente una estafa, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Quiero que el fiscal activo hoy tiene que haberse sentido muy representado y decir que bueno lo que hicimos juntos y cuánto más podemos hacer. Por eso me gustaría decir que esto fue un ciclo de capacitaciones para fiscales electorales, pero recuerdo la primera clase de capacitación en marzo de este año, del 2021, cuando para muchos parecía muy temprano, pero ustedes estaban ahí con ganas y avidez de capacitarse para ser buenos fiscales les propusen esa primera clase y les decía que era mucho más que ser un fiscal electoral que dos veces cada dos años va y se sienta en una mesa en una escuela para contar votos y para que no se haga fraude. Es mucho más. Nosotros asumimos el compromiso todos, ustedes y nosotros, de ser fiscales de la República. Entonces, este año que comienza el 2022, que es un año no electoral, es tremenda tarea que tenemos los fiscales de la República. no descansamos, los fiscales electorales descansan hasta el 2023. Los fiscales de la República asumimos el compromiso y tenemos tamaña tarea por delante para hacer en el 2022 y vamos a estar junto a ustedes. Les vamos a dar un descanso, nosotros también necesitamos descansar un poco y renovar fuerzas y energías, pero en marzo del 2022 volveremos a nuestros encuentros con los fiscales de la República. El descanso, por supuesto, es de fiscales activos, igual vamos a ir, en mi caso voy a ir subiendo contenido que fue desarrollado durante el año, resúmenes que tienen que ver con lo que vamos a hacer el año que viene. Yo lo que quiero también resaltar es aquellos que en el canal de YouTube entraba todas las noches y algunos respondían a las preguntas que hacían otros, así que eso era lo grandioso que otros le respondían o dicen me parece que está en tal video o los los enviaban o los conectaban con otros videos, eso ya es comunidad, cuando se logra eso voluntariamente, porque nosotros nos pedíamos, miren, si alguno ven que alguien pregunta, por favor respondan, voluntariamente se generó una comunicación de comunidad, es hacerlo que lo que el otro preguntaba era común a todos y eso se respondía, así que llegaba y tenía que responder y felicitar al que respondió, así que muy lindo. Maravilloso, eso es trabajar en equipo. Uniendo lo que dice Caro con lo que dijo Vivi, la comunidad genera compromisos, nosotros generamos compromisos en los más de 8.000 fiscales y ya no somos simples votantes, ahora somos fiscales de la república y estamos mirando de una manera distinta lo que hacen nuestros gobernantes y a los que votamos, nuestros representantes, entonces los estamos fiscalizando porque a ellos también, nosotros cuidamos el voto de todos los argentinos, pero a ellos también los estamos mirando, ellos estamos también mirando que hagan para lo cual los votamos. Ese es el compromiso cívico que hizo el cambio, es un cambio cultural el que estamos haciendo, que es comprometernos, participar, participar, y quiero hacer una mención especial a Continuamos Juntos, porque nosotros creábamos cada clase, el contenido, las placas, los videos, la producción, todo lo que hemos hecho, que fue muchísimo el material que hemos compartido con todos ustedes, pero el equipo Continuamos Juntos en su totalidad era el que comunicaba, todos nos repartimos, imagínense, 8000 fiscales que se comunicaban con nosotros de todo el país, tuvimos que repartirnos en los celulares de cada uno de los integrantes de Continuamos Juntos y al que te contestaba la consulta cuando hacías una consulta de fiscalización o de la república o de actualidad y te respondía personalmente a cada uno, eso es tiempo, eso es dedicación, eso es entrega, eso es comunión, eso es trabajar comprometidos unos con otros, entonces ese compromiso fue de todos con todos, y ese aire republicano, eso sentirse patriotas como decíamos en cada capacitación, no me siento identificada con la palabra militante porque no recibimos órdenes, sino me siento identificada con la palabra patriota porque queremos el bien de nuestra amada República Argentina entonces ese patriotismo se vivió porque Continuamos Juntos también hizo que todos pudiéramos comunicarnos, estuviéramos comunicados y todos sintieran contenidos, contenidos, sentir particularmente. En función de lo que vos decís, Vivi, en función de lo que vos decís, a mí me pasó tanto en las PASO como en las Generales tener que responder preguntas de algún fiscal nuestro que me hacía una consulta que le estaba sucediendo algo en su escuela o en su mesa y me decían cómo resuelvo esto y yo en el medio de, yo estuve como encargado de una escuela en Pilar y en el medio de eso tuve que responderle qué era lo que tenía que hacer y me agradecía entonces eso es importante eso es el bien común algo que tenemos que volver a comprender porque tenemos que trabajar para el bien común de toda la sociedad argentina independientemente de cómo piense cada uno lo rico es eso es trabajar para el bien común claro y que nosotros todos nosotros después en el momento de las elecciones tanto en las PASO como en las Generales estuvimos cumpliendo alguna función en las escuelas en el caso de Pedro y Vivi bueno en el caso de Vivi organizó toda la parte de Pilar pero perdón las 21 escuelas 21 escuelas tuvimos a cargo continuamos juntos tuvimos todos a cargo 21 escuelas en Pilar con los fiscales que estaban en cada escuela que sumaron alrededor de 600 fiscales tuvimos a cargo en Pilar más los fiscales que derivamos a otros distritos bueno por supuesto es verdad que se anotaban en nuestra página y fueron derivados a toda la República Argentina claro que no solo fue el difundir y compartir esos videos sino que también cada uno de nosotros estuvo en el momento de la elección cumpliendo una función así que no éramos de escritorio solamente sino que estábamos ahí en las escuelas en la trenchera sí bueno Pedro y yo fuimos encargados de escuela que corresponde toda la logística organización capacitación contención de aproximadamente entre 30 y 35 fiscales en tu escuela además de las 21 que la organizamos entre todos el equipo continuamos juntos pero y Carola fue encargada zonal porque cada localidad de Pilar tenía 5 escuelas entonces iban recorriendo las 5 escuelas de cada zona con el equipo continuamos juntos nos derivamos en localidades e íbamos auxiliando colaborando con cada escuela si si abrir mesa si lo que fuera solucionado la problemática me falta una planilla o pasame la última resolución tal cual pasame el artículo porque no lo estoy encontrando todo eso todo eso así que agua caliente otra vez la tecnología nos permitió hacer esto a través de grupos de whatsapp siempre pudimos estar conectados todo el día conectados y asistiendonos mutuamente eso fue maravilloso yo creo que el cansancio que tuve ese día o esos dos días que me tocó de encargado de escuela no digamos no me hizo nada respecto a la satisfacción de haber cumplido con la padre como yo soy la del cronómetro llevamos 30 30 minutos es decirles que les agradecemos mucho que los canales tanto la página web las redes sociales los teléfonos que ustedes se han conectado siguen vigentes estamos estamos aquí desde Pilar Provincia de Buenos Aires estamos para 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 toda la Argentina y para toda la Argentina y bueno seguro que vos querrás querrás despedir y decir agradecerles principalmente agradecerles a cada uno y a todos ustedes que cada 15 días se reunían con nosotros para capacitarse para ser mejores fiscales mejores ciudadanos mejores patriotas y quiero repetirles que somos todos ahora fiscales de la República no solo fiscales electorales eso no dejamos de serlo pero somos fiscales de la República que cada día de nuestras vidas aportamos lo que podemos desde nuestras posibilidades un granito de arena para ser un mejor país ser la nación que soñamos y y que sea el país de paz y prosperidad para nosotros y para nuestros hijos por eso agradecerles cada palabra de apoyo de de palmada de cariño de fue muy valioso para nosotros eso y saber que estamos que seguimos conectados por siempre esto no se romperá jamás porque nos unen los valores no nos unen los candidatos si bien en la interna muchos de ustedes en cada ciudad de la Argentina sintieron que a lo mejor no se resolvían las cosas como ustedes querían eso es la política ese es el aprendizaje que estamos haciendo y eso se transforma en una mejor política si lo hacemos desde adentro como lo estamos haciendo por eso es trascendental ser un fiscal de la República ¿no? porque es estar adentro ¿no? informarse así como nos capacitamos en el código electoral nos debemos capacitar para ser mejor ciudadano cada vez más comprometido entonces tendremos los dirigentes los representantes cada vez mejores que soñamos ¿no? esto va a llevar un tiempo es un proceso así como nos llevó nueve clases y muchas comunicaciones extras entre nosotros para capacitarnos y ser mejores fiscales esto nos va a llevar mucho más nos puede llevar algunos años pero lo bueno es que empezamos lo bueno es que ya somos fiscales de la República que entendimos que estamos haciendo ese cambio cultural esa revolución cultural y que vamos a estar conectados y que en marzo seguramente volveremos a juntarnos para seguir construyendo ciudadanía para seguir construyendo esta República Argentina que soñamos así que bueno comienza una nueva etapa queríamos estar junto a ustedes para finalizar esta etapa de fiscales activos esta capacitación este año electoral y trascendental para todos los argentinos pero sabiendo que comienza el 2022 que es un año trascendental para afianzar afirmar los cimientos de esta República naciente y que nos unen los valores no los candidatos y eso es lo que después sale naturalmente y un saludo especial del equipo de Continuamos Juntos que se encuentra reflejado en en todo lo que hacemos ¿sí? porque como les decía algunos se ocupan de las redes otros cada uno tiene una una tarea que eligió que eligió que eligió dónde estar dónde podía según sus horarios cumplir y eso es un poco lo que queremos transmitir a ustedes que lleva tiempo pero se puede organizar Pedro es uno de los de los mentores de eso que creo que está organizando o lo consultan a él por varios equipos que se están organizando en la provincia así que aquí estamos me parece re importante lo que acabas de decir Carola qué suerte que no cerramos el Zoom y podemos decirlo ustedes pueden hacer un Continuamos Juntos en su ciudad nosotros arrancamos solos y llamando por teléfono che estás para hacer algo más no sabíamos qué pero nos juntamos nos empezamos a reunir empezamos a conversar y qué podemos hacer por pequeñas cosas que parezcan cada uno yo sé hacer esto uy dale arranquemos por acá yo sé hacer lo otro bueno hagamos esto y continuamos juntos fue eso todos voluntarios absolutamente que dedicaba el tiempito que tenía con lo que sabía hacer y después generaba una gran cosa como nos pasó a nosotros que hicimos esto de fiscales activos casi sin saber en qué iba a culminar así que anímense a juntarse con vecinos y amigos y arrancar a caminar estamos nosotros para acompañarlos para comentarles contarles transmitirles nuestra experiencia y allanarles un poquito del camino para comenzar para que tengan fuerza que se puede y podemos ir para adelante y cuantos más seamos esto va a ser mucho mejor y creo que hay un cierre ¿no? la idea de perdón la idea de hacer un cierre si queremos hacer un brindis de fin de año que seguramente les vamos a invitar como aquella previa de las elecciones que estuvo maravillosa un ratito cortito para brindar todos juntos y celebrar que estamos todos juntos los fiscales de la república yo les quería adelantar que bueno que nos vamos a estar comunicando con aquellos que quieran formar su Continuamos Juntos o el nombre que quiera la idea es que sigan usando el logo y las palabras Continuamos Juntos porque justamente vamos a estar juntos en la Argentina les vamos a vamos a capacitar por decirlo de alguna manera o pasarle alguna especie de procedimiento para que puedan armarse sus Continuamos Juntos y estar juntos en la república podemos seguir creciendo como espacio y recordarles que nosotros nos metimos a hacer política porque queremos cambiar la política desde adentro queremos hacer una política de otra manera sacar la vieja escuela de hacer la política para hacer una política más sana más pensando en la patria pensando en el crecimiento de la ciudadanía pensando con vocación de servicio exactamente con vocación de servicio me sale me sale el Sarmantiniano pero es eso tenemos que hacer eso pensar en el largo plazo pensar en los que vienen atrás pensar en la construcción en el mérito en todos los valores en todos los valores que nos unen en eso tenemos que trabajar en el bien común y crecer y hoy justamente quedó plasmado ¿no? que todo sirvió que todo sirvió que es un momento histórico en la Argentina donde los ciudadanos estamos marcando el camino de los valores a nuestros representantes al revés de lo que hemos vivido hasta hoy donde el representante hacía lo que quería y no había esa comunicación con el ciudadano ahora la ciudadanía asumió el compromiso y está marcando el camino de los valores que quiere para su país y eso es histórico y no podemos desaprovecharlo muy bien bueno muchas gracias a todos gracias campaneras querido carola pedro gracias a todos gracias caro ya nos extrañábamos ya lo creo gracias continuamos juntos gracias argentinos gracias patriotas gracias a todos nos vemos prontito gracias